...bajo esta modalidad. Con ello, aproximadamente 34 mil afiliados a partir de ahora tendrán que pagar para obtener su cobertura. Esto después de que se verificó que la gran mayoría de ellos tienen suficientes recursos para pagar un seguro. Un aproximado de 34 mil de los más de 400 mil afiliados del CIS dejarán de ser atendidos gratuitamente. El jefe regional del Seguro Integral de Salud de Narequipa anunció que en los próximos 60 días tendrán que pagar para recibir atención médica. El proceso forma parte de la recategorización que inició el CIS a nivel nacional, el cual concluyó en que estas personas mejoraron su condición económica y ya no merecerían la atención médica gratuita. El mismo Ministerio de Inclusión Social nos indica que ha variado su condición socioeconómica. Al variar ha mejorado, al variar tienen que pasar al componente independiente sin salir del CIS, es decir, van a seguir afiliados en el CIS, simplemente van a ser cambiados de plan. Para recibir atención los afiliados en adelante que fueron notificados previamente, tendrán que pagar un monto mínimo mensual. El jefe del CIS informó que este monto garantizaría la atención médica y la cobertura habitual. Cubre la cobertura lo mismo, incluyendo atenciones de cáncer, de alta complejidad, medicamentos, exámenes, todo igual, idéntico. Lo único es de que hay un grupo de personas que no pagan porque están en el gratuito y hay un grupo de personas que pagan desde 39 soles porque están en el grupo independiente. Durante el plazo que se extenderá hasta el próximo 15 de marzo, los afiliados que no estén conformes con la recategorización podrán solicitar una reevaluación. De otro lado, el funcionario respondió también a las protestas anunciadas para febrero próximo por el gremio médico en contra de este nuevo sistema. El jefe regional del CIS descartó que este seguro se encuentre sin recursos en la ciudad. Aseguró que hasta el año pasado realizaron más de 1.500.000 atenciones. En Arequipa se ejecutó más de 53 millones de su presupuesto, dejando un saldo de 15 millones que será reinvertido el presente año. Bueno, aquellos que se aprovecharon del CIS y de su cobertura para hacerse tratar de enfermedades, sencillamente han quedado fuera ahora con esta depuración. Ya no más sacarle la vuelta al sistema. Ahora tendrán que pagar porque lo pueden hacer. Bien, vamos.